¡Hola amigos! Soy Eros39 y en este vídeo vamos a ver una curiosa herramienta que es un centro de software alternativo al software center oficial de Ubuntu. Este software center, que en principio nos podría parecer absurdo teniendo el nuestro, lo que tiene de interesante, aparte de que tenemos la posibilidad de instalar todo el software importante, realmente importante con el que cuenta el centro de software oficial, es que nos instala los programas mediante repositorios, de manera que si alguno se actualiza nos lo indica en upgrades, en esta opción que tiene aquí de upgrades y siempre tendríamos los programas más importantes, que tiene muchos, en la última versión. Y para instalar es igual de fácil que en el centro de software, simplemente pues por ejemplo para instalar el cliente de BitTorrent Deluge, le damos a Start y simplemente así nos lo instala. Como veis, yo lo tenía instalado ya. Que Deluge sale una nueva versión, pues nos lo saldría aquí en upgrades, aquí me sale un pingüinito que dice congratulations, tengo todo el software actualizado. Vamos a instalar algo que no tenga instalado. En esta versión miro, por ejemplo, miro player, pues se le da Install y nos lo instala con la misma facilidad que en el software center normal y corriente. No tiene mayor historia. Pero con esa alternativa que os he dicho, que en el momento en que saliese, por ejemplo, una versión nueva de miro, pues nos daría la opción de actualizarla. DeepPink Software Center se llama. También conocido como DSC, es uno de los que más se había hablado en cuanto a aplicaciones de Linux. Instala nuevas aplicaciones en una sola operación con un solo clic. DSC soporta descargas en paralelo, se pueden hacer varias descargas a la vez, sin problemas. Reanudar descargas que dejamos interrumpidas. Notificación de actualizaciones y limpieza de caché. También tiene, podemos, eso nos lo he comentado, para desinstalar, tenemos aquí la, lo que tengamos instalado, lo podemos desinstalar fácilmente. con solo pinchar en desinstalar. DSC también viene con, con varias pieles de colores que se pueden intercambiar, según los cambios de estado de ánimo, dice. Podemos cambiar el tema de la interfaz, así de fácilmente, y ponerla a nuestro gusto. Esto es una chorradilla, pero bueno, siempre se agradece, un cambio de look. ¿Qué más podemos decir de este software center? Pues existe una lista actualizada de las aplicaciones destacadas en la página principal, la lista de recomendaciones se elabora sobre la base de calificaciones por los usuarios, los programas que salen en el home, las recomendaciones, pues según las descargas, nos los va recomendando, por ejemplo, AMSN, pues nos los recomienda, o Deluxe, Amarok, por ejemplo, yo lo voy a instalar, que no lo tengo instalado, con mi nueva vuelta 12.10, no lo tengo instalado, pues lo voy a instalar mediante este sistema, que de momento no me funciona. Se ve que que algún que otro programa da problemas de instalación. A ver, va en sí, va en sí tampoco, se instala. Pues no sé si es algo puntual o o que da errores. No, porque este RadioTray, por ejemplo, lo está instalando perfectamente. El repositorio de software le ofrece una forma práctica de elegir e instalar aplicaciones deseadas con un solo pulsar un botón, con un poderoso multi-threader, descarga de fondo, están a su disposición para su descarga rápida, limitado solamente por su conexión de red. Gestor de actualización le ayuda a asegurarse de que su sistema operativo tiene el software más reciente y más grande instalado. Todas las actualizaciones están disponibles de forma gratuita. La desinstalación de aplicaciones que ya no necesita, le da alguna oportunidad de tener un ambiente de trabajo más limpio. Viene con seis pieles preinstaladas para que pueda seleccionar el que aclara su dial y más características que nos da sobre este software center es que usted puede utilizar todas las características del centro de software. Se puede instalar y desinstalar aplicaciones, ejecutar actualizaciones y actualizar, cambiar el tema del centro de software, etc. La instalación de aplicaciones en el centro de software de LD es fácil, muy fácil, cuidado con el botón instalar, donde quiera que lo veas puede hacer clic en él. Para buscar aplicaciones por categoría utilizar la ficha repositorios, aquí por categorías, por gráficos, pues vienen los más importantes, GIMP, Inkscape, Blender, Comic, por ejemplo, que no lo tengo instalado, pues lo instalo. Hay algunos que no que dan fallo, Genome Paint, ese sí me lo instala, hay algunos que fallan, por lo menos a mí me dan fallo. Para cambiar el tema o el fondo del centro de software, simplemente quedará en el icono de la cuadrícula 2x2 a la izquierda de los controles de la ventana, esta de aquí arriba, que ya lo he enseñado, esa, desde 4 cuadraditos, ahí cambiamos el tema, podemos poner este, que está bien, así, metálico, y ya solo queda, pues, ver cómo se instala, mediante repositorios. Vamos a minimizar esto, voy a abrir ScreenKey, que no lo tengo abierto, para comentar a los repositorios. sudo, add, apt, repository, ppa, dos puntos, knobslab, esta página que tiene tantos temas, dpin, guión, sc, enter, esto ya no lo sabemos de memoria, la segunda línea, vamos a ver, si nos deja, ScreenKey a veces da pequeños fallos, vamos a ver, que ahora no se quiere, no quiere funcionar, ScreenKey, la segunda línea es sudo, ah, vale, ahora sí, sudo, como siempre, apt, get, update, enter, y la tercera, pues como siempre, sudo, apt, get, install, y el nombre del programa, que este caso es, dpin, guión, software, guión, center, y con estos tres comandos, tan facilitos, pues ya tendremos, en, en aplicaciones, herramientas del sistema, administración, dpin, software center, que ya hemos visto el funcionamiento, pues, no es que vaya a sustituir al software center de Ubuntu, pero es una buena alternativa, y sobre todo, de cara a las actualizaciones, pues, está muy bien, pues hasta aquí este vídeo, espero que os sea útil la herramienta, un saludo, y hasta el próximo vídeo, amigos. ¡Suscríbete al canal!